Le veía decidida a dejar el país. Recientemente, el famosísimo cantante y actor mexicano, Cristian Castro, se mostró contento mostrando en sus redes sociales a su pareja, Mariela Sánchez, a quien conoció durante su estadía en Colombia. Sin embargo, esta historia de amor llegó a su fin de manera repentina por motivos de deslealtades y acusaciones cruzadas. Resulta que a pesar de haber experimentado varios romances fallidos, todo parecía ir bien con su nueva compañera de origen argentino. Sin embargo, fue vista en el aeropuerto de la Ciudad de México sin Cristian, llorando y evitando a la prensa. Según lo informado en Intrusos, Cristian Castro cometió un acto de infidelidad, ya que Flor de la AUB declaró con seguridad que engaña a Mariela con una mujer trans. Lo que me dicen es que él engañó con una mujer trans. En realidad, no sé por qué se agrega el término trans a la palabra mujer. Le engañó y punto, expresó Flor. Por otro lado, el periodista argentino Pablo Layuz mencionó algunos aspectos delicados del comportamiento de Castro, que incluyen maltratos, celos y actitudes negativas. El cristian que conocimos en Carlos Paz no se parece en nada al de México. Son como dos personas completamente diferentes. El que conocimos aquí es un personaje, afirmó. Además, añadió que el intérprete de Azul actuaba de manera extraña, puesto que guardaba su móvil como oro en paño, pidiéndole a Mariela su teléfono a cada instante y a la vez escondiendo el suyo. En cuanto al momento en que la Argentina decidió irse y dejar al cantante, comentó que dos amigas de Mariela fueron clave porque la acompañaron en México y la apoyaron mucho, porque estaban al tanto de todo lo que sucedía. El caso de Cristian Castro y Mariela Sánchez es un ejemplo de cómo las apariencias pueden ser engañosas en el mundo de la farándula. Lo que comenzó como una historia de amor pública y aparentemente feliz, terminó en medio de acusaciones y rumores turbios. Entre otros temas, Cristian Chávez y Christopher llegaron con sus aires de divos a Premios Lo Nuestro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!